Hoy es un momento de alegría para todos nosotros los colombianos que estábamos esperando esta importante noticia y ante todo positiva noticia pues se encontraron los niños perdidos en la selva sanos y salvos. Hoy es un motivo de mucha alegría y de mucho gozo para todos los que estábamos pendientes de esta noticia en Colombia. Aparecieron los niños sanos y salvos, es noticia confirmada a esta hora. Que Dios los bendiga a todos los que hicieron posible esta búsqueda, a los organismos de socorro, a la fuerza pública, a los medios de comunicación, a los que estuvimos todos los días orando y esperando esta muy buena noticia para nosotros los colombianos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, suscribanse, activen la campanita, denle me gusta, comenten y compartan. Dios los bendiga a todos.